Gracias nuevamente a Ciper y Free People iBike por su apoyo con este contenido. Lo que ven es Piura, el inicio de la ciclovía más larga de la ciudad. Cerca a un parque ecológico, Humedales de Santa Julia, con la que no conecta, aún. Aunque se robaron los tachos, el parqueo está bien distribuido a lo largo y tiene bancas techadas para disfrutar del espacio. Las áreas verdes aún necesitan trabajo, tanto para peatones como para evitar la sobreexposición al suelo de los ciclistas. Rampas y escaleras, eso suma bastante y permite superar las barreras del terreno. Rampas y escaleras. Los cruces están borrados desde la última inundación de Piura. Acá también queman basura. Este es el tramo menos transitado. Otro cruce despintado. La avenida real. La avenida La avenida que se llamaba Raúl Mata de la Cruz, hoy conocida como Chulucanas, tiene un largo de poco más de 6 kilómetros, sumado a la continuación que llega casi al río hace casi 9 kilómetros, una de las pocas ciclovías largas que existen en el norte del país, como las de Cajamarca, Moyobamba y Chimbote. Cada cruzo es peor que la anterior. El riego con cisterna genera que la ciclovía se llene de tierra. Estamos a la altura del Hospital Santa Rosa, y un instituto superior. Que bueno que más gente disfruta la ciclovía. A la derecha, otro hospital. 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 A la derecha, otra zona. A la derecha, otro hospital. Todo hospital. Llegamos a la parte más congestionada. No se podría, es complicado, vamos a escuchar un ratito. Ahí es por donde venimos, para acosar hacia el otro lado. Ya se volaron como 35 volardos, y no eran de plástico. Ojalá hubieran más cruces sin escaleras como este. Subtitulado por Jnkoil Otro cruce largo sin pintar y a la izquierda una universidad. Otro cruce largo sin pintar. Otro cruce despintado, más de 60 metros entre integradora norte y los diamantes expuestos. Con menos protección cada día. ¿Qué diferente de hilo donde nos pusieron como 80 parqueos solo al final de la ciclovía? ¿Qué? ¿Qué? Otro cruce con rampa y escalera. Un paradero. Un paradero. Un paradero. Un paradero. Un paradero. Otro cruce despintado, más. como no te lo hay cierto respeto aún te has dado cuenta que no reparan o antes del cruce con algarrobos la ciclovía de prolongación chulucanas se ve enterrada no sabemos si es por un riego excesivo si no lo limpiaron después del aniego del año pasado pero curiosamente la pista se ve casi limpia otro cruce largo y peligroso sabían que los cruces acá los hicieron de color verde hasta la próxima la otra la otra la otra la otra Subtitulado por Jnkoil Ojo, no todos los cruces son peatonales, pero no hay pintura ni señal de prioridad para protegernos. Trabajo, no todos los cruces son peatonales, pero no todos los cruces son peatonales, pero no todos los cruces son peatonales. Aquí se intersectan dos ciclovías, la que estamos viendo que es la Reúma de la Cruz que te lleva hasta Lupao y la de la avenida José Aguilar. Vamos a ir hasta el final de esta y luego regresamos a la otra para verla. Esta te aproxima hacia el centro de la ciudad.